Ah, mire ella, tantos años de la universidad y tantos recuerdos. Me acuerdo que nosotros hacíamos cola para precisamente el almuerzo y el desayuno navideño. ¿Te acuerdas de algo? Uy, cómo olvidar esos almuerzos, donde era una persona y de pronto aparecían 10. Sí, justamente el que vivía frente a la uni era el que hacía la cola de noche, hacía guardia, y nosotros en la mañana llegábamos y nos colábamos los 10 ahí. Claro, o si no, la infaltable chanchita para las cremitas, el ajicito y la gaseosa. Uy, no, qué rico. Hacíamos cola en metro por ese ají, que era espectacular. O si no, su desayuno, que también era el panetón con el chocolatito. Ni lo digas, porque a veces llegábamos hasta de madrugada por esa cola. Tantos recuerdos, mire ella, de esta universidad que nos llevamos. Estoy muy feliz de haber compartido con todos ustedes. Miriam, ¿te acuerdas de esos días donde los códigos nos juntábamos para ensayar hasta tarde y participar en las danzas de intercódigos? Sí, Xiomara, y recordar que todos los códigos practicábamos todos los días para poder ganar el superpremio del Día de la Facultad. ¿Y cuál era el superpremio? La caja de cervezas. La caja de cervezas. ¿Qué tal, Israel? Verte me hace recordar muchas anécdotas que pasamos en nuestra etapa universitaria. Una de ellas fue cuando se desarrolló las Olimpiadas de nuestra facultad y nosotros estuvimos dispuestos a ganarlo, tanto así que después de clase nos quedábamos a practicar. Y eso, una consecuencia fue que ganamos en voley. Claro, Sheila, ¿cómo olvidar ese momento realmente cuando todos nosotros estuvimos contentos y fuimos a hacerles barra, ¿no? Fruto de ello realmente fue que ganamos la semana de la facultad. En verdad, ese día celebramos, nos premiaron y nos divertimos muchísimo realmente. Nunca olvidaremos en todos estos años de estudio, todas las experiencias y compañeros que hemos tenido en clase. Por ejemplo, nunca va a faltar el dormilón. Luego, el chancón. Siempre hay uno. Pero ojo, este es infaltable. El tardón. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿Sí? ¿Son del curso? Sí, profesora. ¿Lo conozco? Sí. ¿Qué pasos? ¿La llanta? ¿Tú llanta se habrá bajado? ¿Por qué? ¿Qué hora, por favor, déjenos? ¿Cuál es ahora la excusa? ¿La misma del semestre pasado? Esa sí le dolió. Cámbienla ya, ¿no? Cámbienla ya, porque todos los semestres escucho lo mismo. Adelante, adelante. Muy bien, entonces, ¿qué es una población? ¿Se acuerdan? ¿Qué es una población? Es el conjunto de individuos o objetos donde vamos a desarrollar nuestro estudio, profesora. Muy bien, ¿no es cierto? Entonces, vamos viendo que estamos preparados para la práctica, ¿no es cierto? Y una muestra, a ver, ¿quién más? ¿Alguien más? ¿Cuál sería la muestra? Es una representación. A ver, a ver, silencio, ¿qué es una muestra? Es un subconjunto de la población, profesora. Claro, muy bien, y así todos lo tenían pensado, ¿verdad? Me imagino, sí, 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 por supuesto que sí, ¿no? ¿Y qué será un parámetro? A ver. ¿Otro, otro, no hay otro? A ver, ¿qué es un parámetro? Es una característica de la población. Muy bien, entonces... A ver, silencio, silencio, solo si Sheila dice que sí. ¿Tomamos la práctica? Sí, profesora. A ver, silencio, 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 silencio. And I'd stop, thinking of this over. So let us just do, my love. And see where this road will take us now. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!